Esto se llama Me subo a cerrarre Ahora sí me decidí, esta canción es para ti Donde te pido que seas mi novia para de amor hacer una historia Si me dices que sí, me subo a cerrar para gritarle a la gente Lo que te quiero, si me dices que no, me subo a cerrar, doy mis quejas a Dios Y allá me quedo Para que la goces, mamita Y yo me quedo en victoria, Damaulipas Me quedo yo que estoy más denso Todas las noches siempre te sueño Ya no soporto estar soltero Con esta duda y este deseo, yo me consuelo mirando el cerro Si me dices que sí, me subo a cerrar para gritarle a la gente Lo que te quiero, si me dices que no, me subo a cerrar, doy mis quejas a Dios Y allá me quedo Todas las noches siempre te sueño, yo no soporto estar soltero Con esta duda y este deseo, yo me consuelo mirando el cerro Si me dices que sí, me subo a cerrar para gritarle a la gente Lo que te quiero, si me dices que no, me subo a cerrar, doy mis quejas a Dios Y allá me quedo decidido y estar Besos y cerrar, soy un hombre feliz Hoy montañero, si me dieras tu amor Me subo a cerrar, si no me lo das Y allá me quedo Amigos Mastros Amigos Mastros Amigos Mastros Amigos Mastros Amigos Mastros Amigos Mastros Amigos Mastros